Unión, progreso y democracia hace balance positivo de este año 2012. Continúan los trámites para que la base naval de Rota sea sede del escudo antimisiles. Horarios especiales de autobuses para Año Nuevo. El Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes el acuerdo firmado con los Estados Unidos por el que la base naval de Rota participará en el escudo antimisiles de la OTAN, acogiendo a cuatro destructores norteamericanos a partir de 2014. El citado acuerdo modifica, a través de un segundo protocolo de enmienda, el Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos de 1988. El protocolo establece los términos y límites bajo los cuales España autoriza el despliegue de los citados destructores AEGIS. En concreto, el nuevo texto modifica el apartado 2.1 del anexo 2 del convenio referido a la base naval de Rota para incluir las instalaciones de apoyo necesarias para el establecimiento permanente de cuatro buques AEGIS de la Marina Norteamericana y sus tripulaciones en Rota. También altera el apartado 2.2 del anexo 2 del convenio para añadir la presencia de estos cuatro destructores y su actividad principal, que será la de contribuir a la defensa contra misiles balísticos, así como la de un destacamento de una unidad de mantenimiento de segundo escalón, cuya actividad principal será el mantenimiento de los destructores. Establece además un nuevo periodo de vigencia para el convenio y sus dos protocolos de ocho años y prevé que se prorrogue por periodos de un año, salvo notificación en contra al menos seis meses antes de la expiración del plazo. Antes de que concluya el año, Unión Progreso y Democracia ha querido hacer balance de lo que ha supuesto este año 2012 para la gestión municipal y para ello su portavoz, Hugo Cañellas, se ha referido a varios aspectos en los que entiende que el equipo de gobierno de Partido Popular y Roteños Unidos no ha estado a la altura. Así se recoge de las declaraciones realizadas ante los medios de comunicación donde ha mostrado su preocupación por el rumbo de la política local. Que nos prometieron diferentes cuestiones que hoy en día no están cumpliendo, diferentes cuestiones que les ha venido bien a ellos para ganar votos en momentos puntuales, pero que a día de hoy son mentiras electorales que los ciudadanos estamos viendo. En el Congreso de los Diputados, nuestra portavoz nacional, Rosa Díez, ha pedido la dimisión de Rajoy por las mentiras en el programa electoral. En Rota podemos hacer exactamente lo mismo. Las mentiras manipuladas y utilizadas por el equipo de gobierno para ganar votos y para ganar a la ciudadanía son palpables. Podemos hablar, por ejemplo, de la construcción del hotel-escuela. Podemos hablar de los hoteles del centro. Podemos hablar de los polímeros industriales. Podemos hablar del colegio nuevo que prometieron. Podemos hablar, por supuesto, y cómo olvidarlo, del PGO y el Plan Especial de Protección del Casco Histórico. Les recuerdo a ellos que en una revista del año 2005 ya ustedes en Urbanismo anunciaban, en una revista de dudosa financiación, ustedes ya adjudicaron el proyecto de redacción del PGO y del Plan Especial de Protección del Casco Histórico. A día de hoy, en 2012, todavía ni tenemos Plan General Urbanístico, PGO, ni tenemos Plan Especial de Protección. Esa es la gestión del actual equipo de gobierno. De igual forma, han mostrado una nota de prensa emitida por el Gabinete de Prensa Municipal del año 2007, en la que se decía que el entonces alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez Alonso, construiría un nuevo centro de salud y que lo iban a financiar ellos, aunque no era de su competencia. Hugo Cañellas ha recordado cómo los grupos de la oposición dijeron que no era su competencia y, aun así, se prometió a los ciudadanos y, a día de hoy, tampoco lo tenemos. Os aprovechasteis de mentira para conseguir votos. Pero sí que ustedes se financiaron y se aprovecharon de esas promesas electorales en diferentes jornadas electorales para ganar votos y para engañar a la ciudadanía de Rota. Como muestra de esta gestión, ustedes se han reunido la semana pasada con el presidente provincial del Partido Popular, Antonio Sánchez, al que ustedes parece que le han escrito una carta a los Reyes Magos. Le han pedido lo que ustedes no son capaces de cumplir. Le han prometido cosas que ustedes sabían que no estaban en sus manos, pero que en diferentes etapas electorales del año 2005 con el PEGOU, año 2007 con el Centro de Salud y diferentes años con los problemas industriales y tal, ustedes han prometido cosas que no estaban en su capacidad y han engañado a la ciudadanía. Y luego, el señor Antonio Sán, en vez de venir a Rota, en vez de poner un poco de orden y de afrontar la realidad de que tiene una alcaldesa del Partido Popular imputada, de afrontar un pacto de gobierno con un partido político supuestamente independiente, que también tienen a su portavoz imputado, ustedes lo que hacen es tirar balones fuera y decir que los recortes son necesarios e imprescindibles. Pues permita usted decirle, Antonio Sánchez, a usted y a todos los del Partido Popular que hay muchos más recortes que se pueden hacer antes que tocar temas sociales, como por ejemplo el pacto de gobierno, que nos cuesta a los roteños más de 500.000 euros anuales. Sin contar, por supuesto, las dietas, sin contar gastos de representación, sin contar coche oficial, sin contar cajos de confianza, solamente en sueldos. De los 14 concejales que forman el equipo de gobierno, Rota se gasta más de 500.000 euros al año. El servicio urbano de autobuses cambiará el horario de sus líneas en función de los días festivos que se acercan. De ello han informado desde la empresa municipal Arensa que se encarga de gestionarlo con el fin de que los usuarios tengan en cuenta las modificaciones que se harán en estos días. Los cambios que se van a aplicar en los horarios de circulación de la flota de autobuses urbanos durante las jornadas del 31 de diciembre y 1 de enero pretenden ajustar el servicio a la demanda que se suele registrar en estos días. Para el día de año nuevo, la línea 1 estará en marcha desde las 12 y media de la mañana a las 3 y media de la tarde y desde las 5 y media a las 8 y media de la tarde. Para esta jornada, la línea 2 operará desde la 1 menos cuarto de la tarde a las 4 menos 20 de la tarde y desde las 5 menos 5 a las 9 menos cuarto de la tarde. Por otro lado, la línea 3 tendrá salidas desde Rota a las 12.45, 17.30 y 19 horas, siendo el servicio desde Costa Ballena a Rota a las 13.20, 18.05 y 19.35 horas. En cualquier caso, los ciudadanos que lo deseen podrán consultar en la web municipal todos los cambios realizados en los horarios de los autobuses para adaptar este servicio municipal a la demanda de los ciudadanos en en unas fechas tan señaladas. Noticia importante. Ahora Juguetón te ofrece descuentos en todos los juguetes de su amplísimo surtido del 5 al 70%. Sí, 5 al 70% de descuento en todos los juguetes y siempre con la posibilidad de apartarlos para evitar quedarte sin ellos. Ven a recoger tu catálogo donde viene la carta de Reyes Magos. Juguetón en Sanlúcar está en calle Castelar 11 y carretera de Chipiona. Ah, y en calle Santo Domingo 41, Juguetón Fiesta, con disfraces y complementos todo el año. El Pleno de la Corporación aprueba inicialmente el reglamento del Mercado Municipal de Abastos. La Hermandad del Cautivo recogió más de 700 kilos de alimentos en el segundo pasacalle solidario Operación Carretilla. Todas las oficinas municipales de turismo tienen la Q de calidad. La Sala del Castillo acoge las nuevas pinturas de Diego Montalbán hasta el 4 de enero. El 30 de diciembre la sede de la Hermandad del Cautivo acogerá la visita del cartero real. El sábado se celebró la liguilla de tenis Benjamín y Alevín de Navidad que contó con 27 participantes. El Pleno de la Corporación aprobó con los votos a favor de Partido Popular y la abstención de PSOE e Izquierda Unida la propuesta del concejal delegado de Comercio relativa a la aprobación inicial del reglamento del Mercado Municipal de Abastos. Se trata de un reglamento que tiene por objeto la regulación del funcionamiento del Mercado Municipal de Abastos de Chipiona, servicio público municipal, así como el establecimiento de su régimen administrativo, si bien por tratarse de uso privativo de un bien de dominio público sujeto a la legislación sobre los bienes de las entidades locales, se ha de mantener el régimen de autorización previa. Teniendo en cuenta que la corporación tiene potestad para dictar ordenanzas y reglamentos en materia de su competencia y visto que de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local, los ayuntamientos la tienen en materia de abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores, se ha aprobado de forma inicial el reglamento en sesión plenaria. Asimismo, se acordó exponer la información pública y audiencia a los interesados por plazo de 30 días para que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias que de producirse deberán ser resueltas por la corporación. De no producirse estas, la ordenanza se considerará aprobada definitivamente. La hermandad del cautivo de Chipiona celebró el pasado sábado 22 de diciembre el segundo pasacalle solidario Operación Carretilla, que consiguió recoger más de 700 kilos de alimentos. La hermandad quiere agradecer a todo el pueblo de Chipiona la colaboración y generosidad con la aportación de alimentos al paso del cortejo. Los alimentos recogidos en esta segunda operación Carretilla han sido los siguientes. Legumbres 345 kilos, leche 50 litros, 85 litros de aceite, azúcar 25 kilos, 7 kilos de sal, 11 kilos de harina, 15 kilos de picos de pan, galletas y productos navideños 11 kilos, 9 litros de zumos, conservas y varios 30 kilos, 7 kilos de tomate frito triturado, 111 kilos de pasta, 4 litros de gel de baño, 1 kilo de chorizo, caldo de puchero, 12 litros y 500 gramos de infusiones. La hermandad del cautivo recuerda que estos alimentos irán destinados a familias desfavorecidas de Chipiona mediante Caritas, Parroquial y la Bolsa de Caridad de Jesús Cautivo. La banda de cornetas y tambores Amor de Cristo de San Juan de Aznalfarache fue la encargada de abrir paso al cortejo que acudió al acto de forma totalmente desinteresada a la que acompañaron además un gran número de hermanos y público en general que llenaron de color y sonido las calles de Chipiona. Una vez que terminó el pasacalle en la Casa de Hermandad se vivieron muy buenos momentos de convivencia. Esta acción social se suma a la campaña de recogida de juguetes Ningún Niño Sin Juguete que finalizará el próximo domingo 30 de diciembre con la visita del cartero real. Hasta esa fecha también se recogerán alimentos para todo aquel que quiera colaborar y en la Operación Carretilla no le fuera posible. La hermandad quiere hacer hincapié en el agradecimiento a todos los que han hecho posible esta segunda Operación Carretilla y que haya sido un éxito y animar al pueblo de Chipiona a que la tercera operación se supere lo recogido en esta segunda edición. Todas las oficinas municipales de turismo de la capital gatitana cuentan ya con la certificación Q de Calidad Turística que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tras haber superado la pertinente auditoría técnica externa que realiza una empresa de certificación homologada por el ICTE. Actualmente en Andalucía solo hay 23 oficinas de turismo que cuentan con esta distinción y en la provincia solo hay 5 localidades con este distintivo, Cádiz, Conil, Chipiona, San Roque y Jerez. Este año las oficinas de turismo municipales han conseguido la puntuación más alta derivadas de las pruebas y auditoría que exige el ICTE superando la nota de 8 puntos sobre un máximo de 10. Los apartados que se han auditado han sido los de dirección, servicios de información y acogida, aprovisionamiento y marketing, infraestructuras y mantenimiento y uso de la marca. Hay que tener en cuenta que debido a las exigencias de esta norma de calidad se realiza una media diaria de 10 encuestas de satisfacción a los usuarios de cada una de estas oficinas. De hecho en el año 2011 se realizaron un total de 3.619 encuestas. El pasado 21 de diciembre abría a sus puertas la exposición de pinturas de Diego Montalbán con sus nuevos trabajos en la Sala de Exposiciones Temporales del Castillo. Una muestra que se podrá visitar hasta el próximo 4 de enero de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y sábados y domingos en el mismo horario, además de en horario de tarde de 5 a 8. Bueno, bueno, nos encontramos en la Sala de Exposiciones Temporales del Castillo inaugurando una exposición del autor Diego Montalbán, que bueno, que en Chipiona creo que no hace falta que sea presentado porque todo el mundo lo conocemos. Es muy famoso por su cuadro y sobre todo por los mosaicos, mosaicos famosísimos como por ejemplo el que está en Juan Carlos I en el ayuntamiento. Y bueno, esta exposición va a estar durante el tiempo de la fiesta de Navidad y es muy probable también que se prorrogue un poquito más en el tiempo en el mes de enero. Yo para mí colaboro o trabajo en esto por la Navidad porque termino, como decía ayer, en la entrevista, termino el año y empiezo el año con mi exposición, ya en el Chusco, lo ponía haciéndolo toda la vida. Y antiguamente en otros lares que yo exponía, yo en Navidad siempre he expuesto y en Semana Santa, en verano. Pero aquí esta exposición del Castillo para mí es muy importante. Yo me veo aquí que por aquí han pasado, sé tú, las personas que han pasado por aquí, esto ha sido un siglo más o menos, usted, ¿no? Sí, aproximadamente. Bueno, de entrada se dice que es fenicio, que es cartaginés, que es de todo romano, la nominación árabe, claro que sí, y ha sido un edificio público toda la vida. La hermandad del cautivo de Chipiona recuerda que el próximo domingo 30 de diciembre la sede de la hermandad contará con la tradicional visita del cartero real. En esta edición, la persona designada para desempeñar tan ilusionante función ha sido el hermano Juan Carlos Sáenz García, compañero de la Radio Televisión Municipal. Esta designación viene como agradecimiento por tantas colaboraciones que tiene con la corporación, así como con cualquier asociación que precise de sus servicios. Es también una muestra de agradecimiento para el equipo que forma la Radio Municipal por su incansable labor en la difusión de todo lo que ocurre día a día en Chipiona. La visita será el próximo domingo, día 30, y comenzará en la parroquia Nuestra Señora de la O, a la conclusión de la Misa de los Niños, a la Misa de Once, donde el cartero real rendirá pleitesía a los titulares de la hermandad. A continuación, el cartero real se dirigirá hasta la Casa de Hermandad por el siguiente recorrido. La visita estará amenizada por el Coro de la Hermandad del Rocío de Rota. Las instalaciones del Polideportivo Municipal de Chipiona acogieron el pasado sábado un nuevo torneo de tenis organizado por la Escuela Municipal de Tenis y el Club de Tenis Chipiona, con la colaboración de la Delegación Municipal de Deportes y que forma parte de las actividades deportivas conveniadas entre el Club de Tenis y la Delegación para el 2012. El torneo disputado ha sido por el sistema de liguilla al mejor de 15 puntos en el Benjamín y de 5 juegos en el Alevín, en varios grupos. El mismo concentró a un total de 27 niños con edades de entre 7 y 11 años de edad, pertenecientes a la Escuela de Tenis de Chipiona, donde practican este deporte semanalmente y se han jugado un total de 47 partidos. Los resultados finales fueron los siguientes. En el grupo Benjamín, en esta categoría, se jugaron al menor de 15 puntos. Los cuatro clasificados en esta categoría fueron Ana Miranda y Paula, en el grupo 1, y Jaime Solís y Claudia Caraballo, en el grupo 2. El campeón Benjamín fue Jaime Solís, de 8 años, que derrotó a Ana Miranda, de 9, por 15 a 11. Claudia Caraballo y Paula Gómez fueron tercera y cuarta, respectivamente. Por otra parte, en el grupo de Alevines, en esta categoría se jugaron al mejor de 5 juegos. Los cuatro clasificados en esta categoría fueron Pablo Solís y Juan Jesús Caraballo, en el grupo 1, y María de la Ocastro y Pepe Cebrián, en el grupo 2. El campeón Alevín fue Pablo Solís, de 11 años, que derrotó a María de la Ocastro por 3-2 en la final. Se repartieron trofeos para los vencedores y otros regalos también a los demás participantes. También decir que el próximo sábado, 29 de diciembre, igualmente en las instalaciones municipales del Polideportivo Municipal de Chipiona, se celebrará otro torneo de tenis, esta vez en categoría cadete e infantil. Justicia. Para mañana, el coeficiente 074, medianoche, 076, mediodía. La Pleamar mañana a las 2 y 29 y a las 14 y 49. La Bajamar a las 8 y 37 y a las 20 horas y 42 minutos. Farmacia de Guardia hoy en Chipiona, Domínguez Aiza, en Avenida de Madrid, 157. Exposición de pinturas de Diego Montalbán, del 21 de diciembre al 4 de enero, en la Sala de Exposiciones Temporales del Castillo. Horario de visitas de lunes a viernes, de 10 a 2. Sábados y domingos también, de 10 a 2. Concurso fotográfico para conmemorar el 150 aniversario de la primera Piedra del Faro. El concurso se realiza a través de las redes sociales. El plazo de presentación de fotografías está abierto hasta el 9 de enero. Las bases del concurso se pueden consultar en el Facebook de la Oficina de Turismo o directamente en la misma oficina en la calle Castillo número 5. El premio estará dotado con 150 euros en trabajos fotográficos. Carrera Popular San Silvestre se disputa el 28 de diciembre. Información e inscripción en el blog del Club Aletismo Chipiona, en el correo clubaletismochipiona.gmail.com o en la web www.aitochipiona.es barra deportes. Organiza el Club Aletismo Chipiona y la Delegación de Deportes. Primera a crono BTT, solidaria de entrenamientos. Tendrá lugar el día 30 de diciembre a las 10 de la mañana con salida y meta en la playa de regla. La cuota de inscripción es de 3 kilos de alimentos y 2 euros por participante que irán destinados a Cáritas. Las inscripciones se pueden realizar en el correo deportes.aitochipiona.es o en el teléfono 956-92-90607. Organiza el Club Capitán Pedales y colabora la Delegación de Deportes y el Club Atletismo Chipiona.